Ella ama a los gatos, se le murió uno y desde entonces ha estado en búsqueda de la compañía felina, por lo que logró concebir un proyecto de negocio en el cual poder combinar la convivencia con los gatos, generar ingresos y también encontrar un hogar a algunos felinos rescatados. Michelle Furbacher abrió una cafetería en Vancouver para personas como ella que adoran a los gatos. Al disfrutar de una taza de café o de té, en Catfe, los comensales pueden pasar el tiempo con un grupo de 8 a 12 gatos rescatados y adoptables y que acompañan su lectura con un maullido o ronroneo de pequeños felinos al acariciarlos. La inspiración es mi amor por los gatos, básicamente y también las ganas de compartir con la gente. Cuando mi gato murió me encontré simplemente anhelando algo de compañía felina. Empecé a hacer lluvias de ideas en que pudiera hacer algo empresarialmente con que pudiera simplemente pasar el tiempo con los gatos todo el día. Para algunos resulta una terapia, un simple disfrute, ya que en casa no les tienen permitido las mascotas. Es bueno, si no tienes permitido tener animales puedes venir aquí, o si te gustan los gatos y te gusta disfrutar de ellos o simplemente verlos también. Es algo diferente. Catfe se ha asociado con la Agencia de Protección de los Animales de la provincia, que ofrece gatos amables y gentiles para una ágil adopción. Cada visitante llega a pasar una hora por cinco dólares canadienses más su cuenta de café. Con información de la oficina Notagua, Canadá, Noticias Xinhua.